No sé si mostrar toda la pelea o solamente mostrar cuando tiene menos de 500 de vida ahora No, vamos a mostrar toda la pelea, si no, no tiene gracia Tiene que ver como sufro en esta puta pelea, si no, no tiene ninguna gracia Y duerme la culpa, la de nadie más No No Carajo, carajo, carajo Eso funciona Supongo, no era lo que quería hacer, pero bueno No quiero gastar los poderes o la barra de especial o como quieran decirle Antes de que baje de 1000 Bien, 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 bien Ok, ok Creo que debería dejarle muy cerca de 500 Bien, no sé cómo es que ve esto, honestamente Honestamente creo que debería haber sido golpeado por eso Pero bueno No De 500, no de 1000 De 1000 no tengo problemas Porque puedo tirarlo así y ser fácil Y ser fácil, wow Eso fue mi propia culpa No No, no, no No, au Carajo No Mierdas en todos lados Apenas salté y vi que el enemigo le pegó al gozo Sabía que me iba a pegar a mí No No Cuidado No Bien Ok No, no No No, no No va a ser Si la voz, chabón Y tu puto disparo del orto Tu puto disparo del orto No Hay mierdas en todos lados Me están yendo mucho peor que la otra pelea Carajo No 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 Si este no es el jefe final No me quiero imaginar lo que es el jefe final No Ay, no te vi Ok, ya tengo un plan para cuando llegue a 500 Incluso no morir si es que siquiera llego esta vez Ah No ¿Cuánta vida tiene? No, si que nieve Guau Morir Morir Ok Ok Uno intenta más Y si no Corto y vuelvo cuando tenga 500 de vida Si no esto va a tardar hasta el Hasta el puto año que viene Costé demasiada vida, chabón Si tuvieras 1000 sería mucho más fácil Y lo peor es que seguramente cuando le quede poca de vida Va a spawnar más mierdas el chabón Así que aparezcas más Ser putos enemigos Obviamente porque El jefe es muy fácil hasta ahora O sea Eso es lo que Eso es lo que los creadores están pensando El jefe es muy fácil hasta ahora Después de todo no te está tirando cosas cada 5 segundos Sino que despacito Entonces Cuando le quede poca de vida Ya vamos a ver que el chabón tiene 3000 cosas Como el resto de los jefes Que te tiraban 3000 boluses sin compasión No No No, 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 no Y no Ok, con mucho cuidado Eso no es cuidado No Me rehuso No Ok, bien No 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 Ok Llega a los 1000 En cualquier momento aparece Ahí está el puto lásercito de mierda Supósito puto láser Supósito puto láser No 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 Ok Wow No Sabía que iba a pasar eso Pero no me importa Porque le hice bastante daño No ¿Por qué usaste el ataque especial? No te quiero usar el ataque espacial 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 Wow Estoy contando mierda el espacio en esta área Que ya la verdad No Me va a pegar Me pego No tengo ni idea de lo que está pasando No No Ok Llega a los 500 No debería ser hecho eso No 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 Mierda Ok Eso es lo que quería hacer Vamos Vamos 500 200 Muy bien Ataca Ataca Ataque a lo bruto No suena muy bien Pero ¿qué más da? Ok Uno más Unido más Uno más Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más Es lo único que pido Una vuelta más es lo único que puedo, una vuelta más es lo único que pido, una vuelta más es lo único que pido Debería ser suficiente Dale No, le quedaban cien de vida Le quedaban cien de vida Hijo de mil puta Huelvo cuando tenga 500 de vida Así no tienen que sufrir por todo esto de vuelta Tienen dos de vida Ok, a ver qué tal va esta vez Esperemos que mejor que la otra Aunque la otra no me fue tan mal Sino que fui yo siendo pelotudo Hay un mosquito en el puto costo Hay un mosquito en la puta pieza mía La puta que le parió Me está jodiendo No No Fuera de mi camino, bisitos de mierda No, justo ahí, justo ahí, la puta que me parió No No Me estaba yendo para el cubo, ¿vieron toda la vida que tenía? Al principio de cuando estaba usando mi habilidad No No, 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 no Usa el, usa el Usa el Usa el morir Eso sirve muy bien No Me va a pegar Lo vi Lo vi venir por una mierda ¿Me pegó? No Mari Vuelvo cuando tenga 500 de vida de vuelta 500 500 con ese golpe va No Fuera ¿Por qué no pegaste? Bostar la concha de tu hermana No ¿Por qué estoy haciendo eso? Corre Saltá Ok No Ok No Carajo No Ahí va Ahí va No Puta que te parió Eso fue bastante malo No Ok Soy idiota Estoy haciendo la misma Pero tú déjese En el A No Ok Con cuidado Falta Me pegó el láser La concha de tu hermana No 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 Ok No Me pegó el láser No Abajo 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 Golpe Coño Wow No puedo ni hacer esto bien No Voy a perder Voy a perder Y Perdí Apenas lo dije Obviamente 500 de vuelta Probablemente no haré Y No puedo hacer lo que quiero ¿Qué es eso? Ok Corre Pegale 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 Salto Salto Wow No puedo hacer ni eso Me voy a pegar el láser La concha de tu hermana La estrella Puja que te parió Morí 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 Wow Me cubrió Popsi O como quieran decirle Ok No No Ni ar Oh Dios Dios Juego La puta Te parió Dale Ok Ay no No sé cómo no me pegó eso Pero Wow Ok Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Le doy tu hermana Y le morí No No sé cómo Es que iba eso No 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 puedo ni saltarle Por encima Morí Sí Puta 500 de vuelta No es como que importe Porque voy a morir Como ni se le puta Ahora mismo No 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 En serio Honestamente Me estoy cansando de esto Quería saltar por encima No funcionó No Me quedé atascado En el medio De las dos cosas Me voy a pegar el láser de encima O si no Me voy a pegar el láser De cinti De chabón Salto el láser Me tiro el otro láser Escribo el otro láser Me pego el otro láser Me pego el láser De este Escribo el láser Salto el láser Me pego el otro láser La concha del otro láser No La fruta que te parió La puta que te parió Me he harto de vos La puta madre Solo quiero matarte No es tan difícil Ok Ahora que estoy más calmado Y descubrí algo importante Quizá pueda ganar A ver No Dispárenme Ok Ahora Ok Descubrí cómo hacer eso Casi lo mato de una Wow Wow Y destruye eso de una Ok Eso me Contra sirve Salta Pégale 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 No me importa Pégale 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 como bruto Vamos Quedan 200 No me sale No me sale Ahí va Ok 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 Salta No 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 Salta No Vamos Vamos Quedan Quedan Solo 100 Quedan Solo 100 No Ok Salta Ok Salta Salta Vamos No Ok Uno más Uno más Vamos Carajo Vamos que se puede No Salta eso No Ahí va Ok Ok Salta Y Pégale Pégale ¡Sí! ¡Vamos! Eso ¡Vamos! Otro jefe ¡Uf! Me lo he conseguido Y la puta Que te parió Jefe El jodido Y la concha De tu hermana Ya vuelvo a casa Adiós Conex y yo Ah Espera ¿Qué? Ah Hay otro misil Parece que haré Salvo de estar a la tierra Pero tengo que Perseguirle con un cohete Ok 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 En horario de final Me lo suponía Estoy honestamente cansado Pero Nada que me da Vamos a matar perros Porque Porque sí La cara que pone Cuando los golpeas Wow Wow Son perros ¿Entiendes? Ajá Deme un segundo Volviendo al tema Vamos a romperle la cara A perros Hay mierda Hay muchos Wow Wow Pruebo En todos lados Bueno No Por lo menos No son difíciles Porque me preocupa un poco El hecho de que No sé bien Cómo atacan Eso sí me preocupa Un poquito No Creo que Creo que Me taclean Eso debe de ser No Ese ruido Que hacen cuando los golpeo Lol Ah ¿Listo? Ok ¿Qué más enemigos hay? Hmm Robots Ah Obviamente Me disparan Ay No 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 les hace un carajo Que los golpeen Justo lo que necesito No ¿Saben qué? ¿Sabes qué? ¿Qué mierda? No Deja eso Muere Genial Déjame adivinar ¿Sí? ¿Puedo matarlo con uno solo de estos? No Ok Murió Ah No tienen tanta vida Pero ¿Por qué? ¿Qué mierda es eso? Ok Es uno de esos Puedo deshamear esto Y no No Ok Ok Perfecto ¿Puedo seguir? Ok Gracias Y Oh Claro No Wow Wow Ok Ok No Mierda No Mierda No Wow Wow Estoy en la tercera pantalla Y mi barra de vida está jodidamente jodida No ¿Me puede dar daño desde acá arriba? No Dejate de joder... ¿Puedo quedarme parado y esquivar eso? No Le pego con esto Hace un daño decente Salto, esquivo el ataque Esquivo el daño, el chabón salta para despeguirme Y... Ok, perfecto ¿Puedo no haber más robots? ¿Para qué hablé? ¿Para qué iba a decir? El juego no me puede escuchar Aunque me escucharía es un hijo de puta Ok, creo que con eso terminamos Esta... Las putas serpientes me hicieron daño Las putas serpientes De todas las cosas que me podían hacer daño Mierda ¿Y ahora qué? Justo lo que quería Exactamente, justo lo que quería No lo duden por un segundo De todas formas es una manera Para mostrarles las habilidades De morir que tengo Que son... Las de esta, las de Baxi Si la puedo hacer bien Ahí va Es esto Esta es con abajo Esta es con dos veces abajo Y... Si, pues puedo hacerlo bien Eso que... La bola gigante esa Es con... Abajo, adelante Y... Y ataque La hice por accidente Pero la verdad Me alegro mucho de haberla Hice por accidente Me está haciendo bastante bien Considerando... Visto... Digo eso y me lastiman No... Wow... No... Fuera de mi camino Fuera de mi camino Wow... Los murciélagos me están matando Ni siquiera los robots nuevos me están matando Los putos murciélagos me están matando No... No... No quise hacer eso No quise hacer eso Dejate de... Uy... Me quedé sin poderes Bueno... No quería vivir de todas formas Para nada No... 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 Lo gasté al pedo Ni siquiera lo quise usar Ni siquiera lo quise usar Ok... Igual probablemente no termine esta área en... En mi primer intento Estoy casi seguro de que no lo voy a hacer Considerando la verdadidad que tengo De haber como al menos dos o tres niveles Dos o tres más Hordas Ok... Perros... No... Wow... Salta... Evita eso... Fíjale a los perros... Salta el ataque... Evita el perro... Evita el misil... Le pega el peee... No... Muere... Eso es lo que todo el mundo quiere Que mueras... Esquiva el perro... Ahí va... Eso es lo que quería hacer... Y me pego el misil y morí... ¡Wiii! Todavía de vuelta...